Esa mujer que tú te vas en el brazo Que tú la quieres y estás enamorado Esa mujer que siempre está contigo Pues yo en su día le di mi cariño Cuando nos vemos en cualquier lugar Su corazón le empieza a palpitar Yo soy el hombre que la quiere de verdad Y ella nunca me va a olvidar Antes que tú ya fué mío o esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no roné Y no roné Que si yo quiero que vuelva bien otra vez Aunque tú ya fué mío o esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no roné Y no roné Que si yo quiero que vuelva bien otra vez Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones Hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida Luego de nada nos pare Todo es una mentira ¿Cómo se lo lleva el aire? Hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Después cuando tú te mueres Así que lloras cuatro días El muerto se va para siempre Ahí terminó su vida Después cuando tú te mueres Así que lloras las bronquerías El muerto se va para siempre Ahí terminó su vida Pesando del pergondía Yo compuse esta canción Para que mi rumba baile A con la buribongo Yo quiero cantar a ustedes Tú no es poca cosa Por mi menos Por mi menos Por mi menos Porque tú te ves bonita Tú te ves Por mi menos luchosa Vente con la buribongo Que yo te quiero Vente a mi siena, vente a mi siena, vente a mi siena, vente a mi siena Que yo te quiero Vente a mi siena, vente a mi siena, vente a mi siena Vente a mi siena, vente a mi siena, vente a mi siena Vente a mi siena, vente a mi siena, vente a mi siena Vente a mi siena, 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 vente a mi siena Gracias.